¡Mamá! 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 No quiero entregarme nada Pero tú estás loco Cuál es ya, oh Te preocupes ya, oh Que ya se olvide eso La boca no se ha quitado Se ha perdido de exceso Te vendo sueño Sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que voy contigo Te vendo sueño Dicho que no tengo dueño Cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que voy contigo Te vendo sueño Dicho que no tengo dueño Cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que voy contigo ¡Bravo, Chica! ¡Bravo! No, no, no Es lo que los chicos perdieron, no Vayan más Es que hay algo que no saben los chicos Y es que hoy acá en Luis Info es noche de las febreras Si yo no soy una canción de la PIDA Que no me daré cuenta Como decía, no solo la gente Tanto el lector de la forma de estaría Si no me comprometes tú y yo Pasemos lo que quieras Pero sabes, sé conmigo, me parece cristal Advocative night No me lo hago ni tú i para todo me Manita, more days, bye bye, video Ey, no toques midnight, ey No, no toques midnight, ey No, no toques midnight Significan ahora y como red, bye bye, video Ey, no toques midnight, ey No toques midnight, ey No toques midnight No man, se la night abran tu noves como brilla Conmigo quiero cojo pa' la orilla Sentirás las malas si un par de ruedillas No sé por qué saben que estamos ardillas Acepta un día que yo vendo cero Ey, acepta porque no estoy por cada juego Tu te voy a aguantar, si te lo voy a cero Si la voy a ir a estar en la esquina, no la quiero No me puedo, no se puede ser free No puedo tener que palomar, que te la piso No puedo tener que confiar, pero no se lo conceder El de la self ocapital de carne Sé que no me llamo de party party, pero Ey, no toques mi night day No, no toques mi night day No, no toques mi night day No, no toques mi night day Si te manito morre en calma y veo Si te no toques mi night day No, no toques mi night day No toques mi night day Yo, no soy lo que busca Yo, tengo mala fama Sé que no me llamo de pausa y me No me doy, no me doy, no me doy, no me doy. ¡Gracias!